Una nueva sección. En menos de un minuto te vamos a contar los remates más importantes de la próxima semana. Bueno, ahora nos toca la feria judicial, por lo cual va a haber unas pequeñas vacaciones y un receso de los remates judiciales. Aún así, seguimos preparando los próximos remates de vehículos y propiedades con grandes facilidades del Banco Boticario y del ANB. Pronto comenzaremos a recibir las ofertas por el Audi A4, también las grandes oportunidades en el negocio del barrio El Cortijo, por lo que si no quieres perderte ninguna de estas u otras oportunidades, suscríbete ahora. En este caso comenzamos con una casa en Parque del Plata, dos casas en Villa Española, también una casa en Capurro, un apartamento a unas cuadras del nuevo centro, otra casa en Reducto y una casa en El Cerrito. Quien desea recibir más información sobre estos remates puede comentar y con gusto le enviamos la información. Si te gustó suscríbete y pronto tendrás el próximo.